Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir la primera figura que me ha llegado de San Diego Comic Con 2023 y es nada más y nada menos que el Joker Van Rover de la película Dark Knight, figura de McFarlane Toys y esta es la versión Gold Label y miren el bonito arte acá atrás de la figura, la máscara que usan en esa tremenda escena, en esa primera escena de esa tremenda película y esta máscara fue un homenaje al Joker de César Romero, del Batman Adam West, este arte de acá me imagino que es una foto, sí, no creo que es ahí un dibujo y no, se ve increíble y acá está la tremenda figura, ahí está el Joker con su máscara y después acá tenemos la cabeza extra sin la máscara, viene con cambios de manos, su tarjeta Trading Card y su base y ahí lo tenemos al Joker, ya sabemos que estas figuras de McFarlane no vienen con ningún tipo de armas ni pistolas así que le vamos a tener que prestar una ahí para que se vea chévere, acuérdense que McFarlane vende los paquetes de armas por separado ya tengo que comprarme mi paquete, ya son dos paquetes que han salido, me tengo que comprar por lo menos uno entonces ahora vamos a liberar acá al Joker de su prisión de plástico y entonces acá tenemos al Joker como lo vimos en la gran película del Dark Knight en esa escena interpretado ahí por el recordado Heath Ledger y esta figura se ve increíble creo que definitivamente me gusta más que la versión que salió hace un par de meses con el traje clásico no sé si es por la máscara que en verdad tiene un esculpido increíble y una bonita pintura y no sé también si es por el traje creo que se ve mejor que la otra figura ya los vamos a poner juntos, me encanta también las proporciones se ven increíble creo que también tiene una bonita pintura miren los detalles ahí en el jacket esta figura en verdad se ve muy muy chévere entonces le voy a mostrar acá más detalle empezando por los zapatos hay un poco de detalles ahí en los pasadores no sé si me gusta mucho este color medio verde de los zapatos eso creo que es lo único que me está fastidiando hasta ahora pero igual no se nota mucho lo que llama más la atención es todo esto acá los pantalones tienen ahí unos detalles con textura, con relieve acá en los brazos se puede notar también un poquito de textura pero no tanto como en esta parte del traje ahí está lo que supuestamente vendría a ser un bolsillo pero sí, acá hay bastante relieve, textura que se ve increíble por acá atrás también acá lo que viene a ser su camisa hay un poquito de detalle pero lo mejor es definitivamente esa pintura con esos detalles en color azul y acá la figura lo trae con unos guantes negros no me acuerdo mucho de esa parte en la película pero sí, se ven bien no tienen muchos detalles por acá atrás sí me gusta mucho lo que han hecho con el cabello está bien bien detallado y obviamente que la máscara no sale eso hubiera sido increíble y hablando de la máscara definitivamente es lo mejor de esta figura se ve increíble con la pintura los detalles, el esculpido esa máscara es lo que hace a esta figura y este joker está ahí en sus 7 pulgadas casi exactas entonces ahora vamos a ver qué tal se mueve este joker vamos a empezar por la cabeza ahí para adelante, para atrás muy bien para los costados uy, ¿qué pasó? no ahí entró a ver, sí a ver, dobla uy, no se sale yo no sé, será por el cabello qué raro entonces de repente hasta ahí es lo máximo que puede dar cuando doblamos la cabeza para que no se salga no es un problema muy muy grave la figura no tiene articulación mariposa pero sí tiene acá articulación en esta parte doble articulación en el codo acá la mano gira ahí muy bien a ver, el pecho acá no se puede mover pero la cintura sí permite movimiento podemos girar ahí ahí también puede hacer este movimiento a ver, esas piernas ahí puedes tirar muy bien no hay articulación en el muslo pero sí hay doble articulación acá en la rodilla y el pie ahí se puede mover un poco para adelante para atrás girar no mucho no queremos romper ahí y la punta de los dedos también esta figura si se mueve bien no está más tiesa el único problema ha sido acá con la cabeza que si lo giramos completamente para un lado para el otro se va a salir pero la figura sí parece que está bien solo en ese movimiento pero igual no me fastidia mucho si ustedes tienen la figura me dejan saber si es que eso le pasa también a la de ustedes entonces este Joker viene acá con su base clásica con el logo de DC tenemos acá su tarjeta trading card con esta bonita foto de la máscara ahí tenemos Joker Bang Rover de Dark Knight y acá pueden parar ahí para leer la figura viene acá con un par de manos extras una haciendo puños y la otra ahí como para agarrar una pistola la cual no viene la cual tenemos que comprar por separado pero como he dicho le vamos a prestar ahí una pistola de las que tengo ahí de otras figuras la figura viene ahí con manos para agarrar accesorios los cuales no trae y por último tenemos acá este esculpido del rostro que se ve increíble yo creo que se ve mucho mejor que el de la otra versión ya los vamos a poner juntos miren los detalles en el cabello la pintura esta de acá también se ve muy muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiarle de cabeza acá a este joker y prestarle ahí un arma hagamos eso entonces acá tenemos al joker de Heath Ledger le hemos puesto la otra cabeza le hemos prestado ahí una metralleta para que se vea un varaz y si se ve increíble así también su cabello hace juego ahí con sus zapatos le hemos cambiado también obviamente de manos la mano para que pueda agarrar el arma y esta mano acá haciendo puños para agarrar a puñetes ahí a Batman y a cualquier otro que se le acerque y definitivamente se ve increíble y lo que quiero hacer ahora es traer al otro joker vamos a hacer la comparación de una vez y definitivamente el esculpido de este rostro es superior a este otro ahí pueden apreciar hay muchos más detalles en esta figura en esta otra yo creo que se aburrieron ahí de seguir pintando hacer algo y no la terminaron porque así se ve increíble acá yo dije que se ve mucho más joven acá si se parece a Heath Ledger con ese increíble make up con ese increíble maquillaje y definitivamente creo que se ve mejor con este traje de ahí bank rover que con este de repente si lo hubieran hecho un poco más sucio o de repente si lo hubieran mandado con una opción para poder quitar el jacket no sé no sé por qué esta figura no me gustó tanto pensé que me iba a gustar más no es mala pero yo creo que esta es superior bueno entonces como yo dije que a esta versión de la figura lo vamos a dejar con esta máscara yo creo que esta cabeza se lo vamos a tener que pasar acá a este joker entonces ahora acá tenemos al joker bank rover de la película de dark knight figura de macfarlane toys el multiverso DC y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas y lo tenemos al lado de algunos villanos icónicos pero de repente no tan icónicos como el joker de Heath Ledger entonces ahora lo tenemos al lado de otras figuras que también son de macfarlane toys el multiverso DC y ahora lo tenemos al lado de mis otras versiones de joker el clown el prince clown el guasón como le decimos en español y por último ahora lo tenemos al lado de los otros personajes de la película de dark knight figuras que vinieron en esa primera wave tenemos a batman a joker por supuesto a dos caras y a bane y se ven increíbles juntos entonces acá tenemos al joker de Heath Ledger bank rover de la película del dark knight figura de macfarlane toys el multiverso DC y esta figura está increíble me ha encantado desde las proporciones hasta los detalles en el traje la pintura el esculpido pero sobre todo esa gran máscara que tiene una bonita pintura y un excelente esculpido definitivamente que si eres fan de los villanos de batman de batman si eres fan de la película de dark knight una película que muchos consideran la mejor película de superhéroes y si eres fan del joker de Heath Ledger por supuesto que te recomiendo esta figura al 100% porque está increíble entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y más y más hasta la próxima